Tus ojos que acarician cuando miran, que me embrujan hasta el alma y me llenan de pasión Tus labios me fascinan cuando besas, cuando me niegas un beso, siento enfermo el corazón Tus manos que acarician con ternura, cuando tiemblas en mis brazos como pétalo de flor Cuando busco yo tus labios pidiendo un beso de amor Si pidieras más no verte, si llegaras a olvidarme, quedaría mi pobre vida, sola, triste y sin amor No me quites lo que quiero, la caricia de tus labios, por ti vivo y por ti espero, no me dejes por favor Dios sabe que en mis noches he llorado, cuando te siento tan lejos, no hay consuelo a mi dolor La estrella que alumbra mi destino, pregunta si por ti sufro, que tan grande es mi pasión Tú no sabes, amor, cuánto te quiero, quedaría hasta mi vida por poderte retener Pero todo queda en sueños, que triste es mi amanecer Si pidieras más no verte, si llegaras a olvidarme, quedaría mi pobre vida, sola, triste y sin amor No me quites lo que quiero, la caricia de tus labios, por ti vivo y por ti espero, no me dejes por favor No me quites lo que quiero, no me quites lo que quiero, la caricia de tus labios, por ti vivo y por ti espero, no me dejes por favor No me quites lo que quiero, la caricia de tu etapa mal No me quites lo que quiero, la caricia de tus labios, por ti espero, no me dejes por mucho Gracias por ver el video